Esta clase es un poquito más live para que los presentes se han traficionado. Vamos a conversar con lo importante que es la inmunología veterinaria. Que no lo vayan a volver. ¿De alguna forma ustedes siempre están haciendo inmunología? Siempre. Van a seguir haciendo de la obra cada vez que siempre van a estar pensando como un médico veterinario para hacer inmunología. Porque si es por un abracín, puede salir abracín. Y tanto, todo el rollo de la otra. Y lo que están haciendo era inmunología. ¿Por qué 10 días? Etcétera, etcétera. ¿Por qué la vacuna se podía diluir y ahora de 12.000 voy a tener diluida en 4? ¿Y 4 o 12 por cada uno de los casos? ¿Y qué se puede hacer eso? Porque esas cosas no van muy bien, pero de una razón técnica, de una razón inmunológica y de una razón biológica. ¿Ya? La inmunología, como dice ahí, es la capacidad que tienen los animales. Y lo vamos a llevar siempre a veterinaria. Es que tienen los animales y las formas profesionales. Te pueden, primero, diferenciar o reconocer algo que se extrae. Eso es súper importante porque de alguna forma si un perro va caminando por la calle y vas a otro perro y se cruzan, los dos perros y el perro tiene distemper, el otro perro no tiene distemper y el perro que tiene distemper está alineando el virus por las diferentes secciones nasal, oculares, etcétera. Y el perro, de alguna forma, el perro, su sistema biológico reconoce un distemper como algo extraño. No lo reconoce como si fuera una célula hepática, una célula endotelial, etcétera, etcétera. Lo reconoce como algo extraño. Eso que suena súper como si fuera una célula importante. Cuando no reconoce lo extraño, no se produce una célula. En animales ocurren. Si no reconoce algo extraño. Como también puede ser que ocurra que algo que es propio no reconozca como extraño. Eso es una enfermedad automática. Ese concepto de lo extraño es importante, no lo mire en la web. Pero junto con eso no basta con que yo lo reconozca como extraño, sino que yo lo reconozca como extraño es que solo crees que se extraen. De alguna forma hay mecanismos que se van generando cuando los cortes se extraen. Pero el objetivo es eliminar. Yo estoy acá en la frontera con Argentina y... ¿No hay en la Argentina, no? ¿No hay en la Argentina? Entonces, si no quieren invadir a alguien de Argentina, pues yo reconocer que Argentina es lo que extraño. Una vez que lo digo es argentino, que están echando con las fronteras del ejército, bueno, tengo que de alguna forma tomar alguna acción. Destruirlo. Para destruirlo no me basta solo enviar un par de tipos del ejército con una estructura. O sea, debo tener varias estrategias. Varias estrategias. Con pistola, con corvo, satélite, misil arriba. O sea, debo tener diferentes formas de atacar. Y eso es lo que hace que estén en un nuevo equipo. O sea, para una entrada de un virus distinto, hay varios mecanismos para explorar sobre él. No uno. Varios. Tiene. Entonces, cuando yo fallo en uno, tengo la opción de tener otras alternativas como un plan B, un plan C y un plan D. Algunos son más efectivos, obviamente. ¿Ya? Por eso, cuando el plan A falla, el B y el C y el D actúan, no son tan buenos como nada. Pero si lo puedo destruir, porque lo voy a devorar más, va a tener consecuencias. Por eso, las personas que tienen inmunosupresión, no se ponen activos. Es un animal con inmunosupresión. Un gato con leucena ferrina, una vaca con leucosa y bovina, un trabajo con animales infecciosas alquinas, que son los primeros inmunodeterminados, un perro con disperma, que es el inmunodeterminado, que se le dan también en el primer, porque son ejemplos que afectan el sistema inmunológico directamente. Los animales inmunosupresión se ponen activos. Hace un tiempo. Es porque hay otros mecanismos que están actuando para poder combatir el estrés. Y lo tercero que es importante del sistema inmunológico es lo que se ha hecho inmunizar, es la memoria. La memoria quiere decir que si ese perro se cruzó con otro perro que tenía distente, adquirió el virus distente, hizo una apuesta contra el virus distente, y no se murió contra el virus distente, 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 ese perro que después se vuelve a encontrar con el virus distente, es capaz de responder mucho más rápido, más eficiente, con mejor respuesta. Es como a la segunda vez que he hecho los argentinos por la frontera, ahora ya tengo policía ahí arriba. No es que tengo que llevarlos desde acá de Santiago a la cordillera, ya los tengo allá, ya tengo los misiles listos, ya los tengo minas antipersonales, me está tremendo, o sea, la respuesta es con todo, pero rápida. Eso es lo que hace el sistema inmunológico, la segunda vez. Es una respuesta mucho más rápida, muy exagerada, muy importante. ¿Ya? Que se haga la de una tercera más rápida, más alta, más cura de la energía. Entonces, el tercer concepto es forzante, la tercera es un sistema inmunológico, actúa en un par de horas o días, con altos niveles de producción de anticuerpos de tercera, y esto además permanece en el tiempo. Esa memoria es la base de las vacunas, por eso yo vacuno, porque con la memoria, también yo me he enfrentado a la gente infecciosa, la vacuna de contra piedra amarilla, perdida a Brasil, en 10 días más en respecto al virus, y ya tengo el sistema inmunológico ya formado para que actúe inmediatamente contra el virus. Lo antes posible que el virus no alcanza a replicar en mí para generar daño, y lo va a replicar, ancha, pero yo lo voy a destruir antes que él me produzca algún daño. Si no tengo mucha defensa, se lo va a poder producir a algún tipo de daño, junto a los respiratorios suaves, etcétera, etcétera. Pero no vamos a ir estudiando todos esos factores, porque además es un tema de cantidad, no es lo mismo que el perro se puse por la calle, uno con distinto y el otro no, para que el que no tiene distinto se infecte, no es lo mismo que los dos separen, se miren y se dan vuelos. O sea, la cantidad de virus que va a entrar es mucho mayor a ellos, y las cantidades son importantes. No es lo mismo que echen en la frontera dos soldados argentinos, a que echen un millón de soldados argentinos. ¿Cierto? Es lo mismo. Por eso no lo vamos a parar a ellos, para que los partidores, las cantidades son importantes. Por eso las vacunas tienen cantidad de partículas grandes y otras tienen menos y otras tienen más. Y eso es importante. Las vacunas no dan lo mismo a las marcas. No dan lo mismo a las marcas. Son los mitos que tenemos que ir, tienen que ir aquí. Este es el lugar para destruir un mito. No dan lo mismo a las marcas. No es lo mismo comprar un Dorca, café Dorca, que comprar un Juan Valdez. ¿Qué quiere decir? Puede ser que Juan Valdez... Esto le hicimos antes. No es lo mismo comprar un Dorca de 80 gramos, que comprar un Dorca de 170 gramos. O más grano de café. Por lo mismo comprar una vacuna de la marca, que tiene menos virus que otra marca, que tiene más vacuna virales, como vacuna. Y no es lo mismo comprar un Dorca, que comprar un Juan Valdez. Porque la calidad de la cepa de café es distinta. No es lo mismo tomarse un vino, porque era un cartoné, que un grado de cepa. Las cepas son distinta. Y lo mismo con las vacunas. No hay ninguna marca que usa cierta cepa, y una vacuna que usa una cepa distinta. Esa vacuna es mucho mejor como vacuna que ocha cepa. Porque cuando uno compra la vacuna, que abajo ya ha colocado vacuna, y no sale que cepa, es como que yo meto un vino sin saber, ni siquiera si un carmené, un carmené su niñón, como que no supiera nada. Eso es que cuando ustedes compran una vacuna, que no tienen, han comprado una vacuna y la aplican, y no saben la, ni siquiera la cepa que tienen, que no saben, como ese nivel, me refiero de no saber cosas. ¿Ya? Entonces eso son las cosas que ustedes tienen que ir aprendiendo acá. ¿Ya? Bajo esto, piensan un ley que los animales que no nacen, a diferencia de nosotros, no sé, no sé, no en un hospital, no en un normal, nosotros a menos que estés sean bastante ecológicos, quieran hacer en, que nazca, no sé, en el agua, en la tina, en la ventura, ¿verdad? Porque salgan nueve litios, ocho medio litios, los animales nacen en el campo, nacen en el campo, nacen en el campo, etc. O sea, a ver, acá en el fútbol, hay mucha colis, salmonella, todas las mujeres que hay en suerte. ¿Qué hacen ustedes? Normalmente los veterinarios preparan un pato, con una mejor cama, etc. O sea, se preparan para que no sea tan, el medio ambiente sea un poco mejor, pero no un medio estéril. Estamos grabando la paja, que colocan de cama en los centros que nacen. A veces se podría hacer, digamos, hay fraternistas y lo hacen. Hay fraternistas y lo hacen para incluir la materia de cobre, salmonellas, para que no tengan la rara de los términos. Claro, no están chiquitos. Pero, eso, pero en general, cuando uno nace, se encuentra con todos los agentes por primera vez. Por lo tanto, hay un sitio de ecológico que es muy hábito, para poder responder, en cargo que se encuentre por primera vez. Yo sé que cuando me encuentre por segunda vez, mi respuesta va a ser mejor. Pero lo que pasa es que no me encuentre por primera vez. Mi respuesta no me encuentre. O sea, ahí el organismo tiene ese control. Entonces, eso vamos a ver, pues una respuesta es una humanidad artiría, una humanidad natural. Es muy interesante lo de animal. ¿Ya? Dentro de esto ya, es importante, que ustedes tengan en consideración, y a lo mejor lo dieron en el primer año de la carrera, cada uno, cada uno participé de un grupo, ustedes van a ser un amigo veterinario, y ustedes los van a acompañar, a las dos actitudes, los van a acompañar siempre. Ustedes se van a, cuando se mueran, la lápida va a poder decir, y al médico veterinario, o la doctora Tanto, que pueden poner todos los pechos. Muchos de ustedes, hoy están casados, pero uno, pero cuando se separen, y se casen de nuevo, se pueden casar y decir, usted doctora Tanto, doctora Tanto, acepta, porque no, voy a poner por lo que quieran, digamos, en el sentido que usted, el médico veterinario, los va a acompañar siempre. Para ser parte de un grupo, que somos los médicos veterinario, y por lo tanto, también es parte de un grupo, debería conocer la historia de su grupo. O sea, yo soy un bolero, yo soy hinchado de la Unión Española, y me sé de los, los siete grandes campeonatos que tenemos en la Unión, sé de la Unión 75, sé cómo nos probó el Everton, el partido en línea, etcétera, etcétera. O sea, yo, yo sé la historia de mi equipo, sé la historia de mi, de mi, de mi, de mi, de mi grupo, siendo veterinario, yo no sé la historia de la medicina veterinaria, y por eso es importante que se sepa la historia. La historia es porque te va llevando a valorar lo que está haciendo, a valorar lo que está haciendo, a conocer como, de conocer mucho más con las cosas. Yo no puedo que lo haga, por internet hay una página de patologiaveterinario.cl que se llama así, donde pueden entrar en la historia de la medicina veterinaria, y con la historia de la medicina veterinaria, y se han sorprendido muchas cosas, chata, se han sorprendido, de hecho, hay una, hay un grupo inglés, que es una, es un, no es como un, puedo hablar de ese acto, como un, no está bien, perdón, es como si, es como estas asociaciones, de médicos veterinarios de clínica menor, asociaciones de veterinarios de cabal, etc., hay una asociación de médicos veterinarios especialistas en historia de la medicina veterinaria, son las cestas lógicas, ustedes pueden participar en eso, pueden entrar a la web, pueden ver cosas increíbles, o sea, si les gusta, o sea, más que me ponte, es como entender nuestra profesión, nuestra evolución, todo lo importante es decir, y todo parte, como sale la diapositiva izquierda, parte cuando, nuestra profesión parte por la enfermedad animal, sobre todo en el quino, ¿ya? Y en el brote de bovino, en lo que daba de comer, por mirar, desde el quinto, incluso antes, en el brote de chino, en el brote de los, de los griegos, en la época de los faraos, hay un tema, en el que se va a encontrar, y pueden leer, y pueden ver, figuras, digamos, de los primeros médicos veterinarios, que tenían bovino, que tenían cabal, que tenían en la guerra, para hacer lo común, para mover las cosas. Y hay un tema, siempre está orientado, al inicio de la veterinaria, con la información para la enfermedad. Y por eso me fue como esta diapos, donde ustedes pueden ver a esta persona, que está acá, y se está tapando la boca con la mano. Ahí, los mirantes de histología, no conocían, de hecho, no se conoció, los mirantes de histología, se conocieron a partir de 1905, aproximadamente, más o menos, que hicieron los mirantes. Los mirantes, que se arroja, el peor, el trabajo, la influencia, todos los dichos que son mirantes. Estamos hablando, los mirantes de los mirantes, El tipo pensaba que las enfermedades se transmitían por dioses, castigos divinos cuando había la enfermedad, ¿cierto? Y que la recuperación también se debía a algún factor divino. De repente, ustedes saben que hoy en día aún las personas que siguen muchas cosas son iguales. Y de hecho, yo les digo, al final uno dice, incluso uno dice, como normal, que se recuperó gracias a Dios. La verdad es que gracias al sistema inmunológico, que hay una recuperación sin ser heredito. Pero claramente, el sistema inmunológico es el que hace que uno logre destruir a la gente que se ha hecho. Ahora si tiene una agudita en alguna parte, el sistema inmunológico es bienvenido. Algo que se explique mejor en las células que se posee, introduzca más en su cuerpo, eso es de teoría y depende de las creencias de cada uno. Pero claramente, en aquella época, él colocándose la mano en la boca, está pensando que hay algo que está evitando, que nos puede infectar a través de la inhalación. O sea, piensa en lo que era difícil en aquella época donde no existía conocimiento, más de nada. Y además, incluso las personas que se salvaban frente a un grupo de alguna enfermedad como la viola, el sistema, las personas que se desocupelaban, pero sí podían después tomar cadáveres o tomar personas enfermas y echarle a darles. Y esa persona que había enfermado y que no sabía muerda, no era capaz de hacer eso. Él tenía algo que no tenía a nosotros. Él tenía algo que no tenía que ver.